La oficina verde, dependiente del vicerrectorado del campus, responde tanto a la misión de la universidad en la promoción de una cultura a la altura de los problemas que ha de encarar nuestra sociedad, en este caso medioambientales, como al objetivo de enfocar el funcionamiento de la universidad y los hábitos de sus miembros para que esto sea más sostenible respecto a nuestro entorno. Es por tanto evidente que cumple un papel importante en el futuro de la universidad y como tal, para MyUniversity, pues tenemos que dedicarle especial atención, nos parece muy interesante. No hace falta tener un ojo demasiado entrenado para observar que la huella ecológica de la universidad o de la sociedad leonesa en su conjunto puede y debe reducirse considerablemente. Desde el transporte y los desplazamientos, el uso del papel, las calefacciones, los hábitos alimenticios, los residuos informáticos y de otros muchos tipos, la tarea parece inacabable. Y como es bien sabido, la batalla en el campo de las costumbres es harto más complicada que en el campo de las ideas. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros a Arsenio Terron, que es el director de la Oficina Verde. En primer lugar, muchísimas gracias por haber venido a este frío rincón en el que trabaja MyUniversity. Y espero no haberme equivocado demasiado en la descripción de los objetivos de la Oficina Verde, pero detállanos tú, y daba la inmensidad de la tarea que parece ser. ¿Cuál es la estrategia que tiene la Oficina Verde y qué objetivos puede tener a corto, medio y largo plazo? Bueno, básicamente yo creo que los has recogido perfectamente en esta introducción que has hecho. Cuando se crea la Oficina Verde, que no deja de ser un mandato de la conferencia de rectores de las universidades españolas, se hace con un objetivo claro, es decir, cambiando las formas de actuación que tiene la universidad como institución, pero sobre todo las de los universitarios como usuarios de esta institución. Dentro de los universitarios son las formas de actuar, alumnos en los que siempre hacemos mucha incidencia, pero sin olvidarnos de que los que permanecemos aquí más tiempo al final son los trabajadores, tanto profesores como el personal de administración y servicios. Entonces hacia ahí se enfocan las estrategias de intentar de algún modo adecuar esas actuaciones de los universitarios a las nuevas perspectivas de conseguir comportamientos más sostenibles por parte de todos. No es fácil, pero bueno, hacia ello estamos en los últimos tres años trabajando y si las cosas siguen funcionando igual, sea con el próximo equipo rectoral o con otro, con el mismo equipo rectoral o con otro, pues seguir en el mismo, con la misma dinámica, con el mismo objetivo, porque esto sí que no puede cambiar porque cambian las personas que dirijan las instituciones. Tiene que ser un objetivo que nos debemos plantear todos y que tiene que ser asumido por todos los miembros de la comunidad de la universitaria. O sea, estratégicamente es el ir haciendo algunas partes que están más... Dando pequeños pasos, eso es importante. Porque muchas veces también cuando llegas, llegas con grandes objetivos, pero que al final pueden ir consiguiendo si todos y cada uno de nosotros damos pequeños pasos. Nosotros hemos hecho propuestas, algunas han funcionado, otras no han sido tan exitosas, otras esperamos enfocarlas en los próximos meses o en los próximos años. Y también siempre, una cosa que creo que es importante que conozca la gente es que siempre estamos abiertos a nuevas ideas que desde la comunidad universitaria o desde fuera de la comunidad universitaria nos lanzen para hacer en este sentido. No sé si es el momento, pero por señalarte un ejemplo de algo que nos ha llegado desde fuera de la comunidad universitaria, un propietario joven de pisos de alquiler que oferta a nuestros universitarios ha tomado la decisión y nos ha presentado un proyecto en la oficina verde para él informarlo, pero sobre todo para animar a más gente que quiere diferenciar un poco su oferta con respecto a la del resto de los ciudadanos de nuestra ciudad. Él oferta un piso con una serie de habitaciones, con una serie de comodidades, pero a todos los que vivan en ese piso les da desde el primer día una bicicleta que tienen que devolver el día que acaba el curso, ellos hacen cargo de su mantenimiento si tienen algún problema a lo largo del año, pero les oferta a todos una bicicleta porque quiere apostar, porque ese es el modo de desplazamiento, que una parte de sus ingresos supongo que son de esos alquileres, pero una distinción que a mí me parece interesante y que desde la oficina verde estamos dispuestos a apoyar para que más gente entre en esa rueda y al final, bueno, pues si conseguimos que más gente cambie sus hábitos, en este caso de desplazamiento, porque les facilitamos también o les facilitan la forma de hacerlo, pues creo que puede ser muy interesante. En calidad de experto en sostenibilidad, ¿qué retos podrías decir que tiene la Universidad de León a la hora de lograr una gestión que sea más sostenible? Hay uno que creo que es fundamental, de algún modo tenemos que conseguir que la gestión de la energía que se hace en la universidad sea no un poquito más eficiente, ahí sí que tenemos que ser radicales, tiene que mejorar muchísimo. Las formas de mantener los edificios con una temperatura aceptable, la iluminación, el mantenimiento de temperaturas frías allá donde se necesitan, es totalmente ineficiente en estos momentos. Tenemos un sistema de telegestión que pasa por ser de los mejores que hay en este país, pero que luego a la hora de la verdad suceden casos como que estamos viendo ahora en estos momentos, que estamos en un centro donde se está mucho mejor en los pasillos que en los laboratorios o en los despachos. Eso no es lógico. En los pasillos se está de paso, en los despachos estás, en los laboratorios estás durante horas, no puede ser que este sistema se mantenga de este modo. Techos como los de este propio edificio que pasa en muchos edificios universitarios donde se han construido, pues quizás teniendo en cuenta criterios estéticos, pero no criterios funcionales, donde al final tienes que calentar volúmenes de aire que son totalmente inadecuados. He visto al entrar en vuestro centro que las luces en los pasillos se van encendiendo o apagando en razón de la presencialidad de la gente. Hay edificios donde desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche están encendidas todas las luminarias del edificio, independientemente de que haya gente o no, discurso en la realidad. No tiene ningún sentido seguir haciendo esto. Algo parecido pasa con el agua. Hace unos meses tuvimos una reunión sobre uso eficiente del agua que se hizo en Zaragoza ligado al tema de la exposición universal que hubo en su momento. Y claro, hay universidades como la de Zaragoza o la de Murcia que son un referente nacional en el uso adecuado del agua. La nuestra tampoco pasa por eso. Hay que hacer cambios tanto en el uso como en la tecnología de funcionamiento de estas. Entonces yo creo que uno de los retos, si no el principal, uno de los fundamentales tiene que ser el del cambio del uso de la energía y del ahorro o uso eficiente del agua. ¿La movilidad? La movilidad es otra cosa fundamental. Pero ya estamos, digamos que es en lo que más nos hemos metido. En la oficina de la equidad donde más ha trabajado es en temas de movilidad. Primero, hemos hecho un plan de movilidad. Hemos hecho un análisis de cómo nos desplazamos, cómo nos movemos todos los universitarios, todas las categorías dentro del campus o desde el campus a nuestros lugares de origen, a nuestras casas, a nuestros municipios. Y bueno, se están haciendo cosas. Hoy y esta mañana hemos tenido una reunión que llevamos manteniendo ya en varias ocasiones con los tres municipios que nos afectan directamente. Con el municipio de León que es quien nos promueve, pero también con representantes del municipio de Villaquilambre y de San Andrés del Rabanero para ver si de una vez somos capaces de poner de acuerdo a los gestores de los modos de desplazamiento de nuestro entorno. No es posible que haya líneas de autobuses que viniendo desde municipios de Dalfoz no tengan conexión con las líneas de la propia ciudad, líneas que se superponen unas a otras, lo cual conlleva un uso totalmente ineficiente de esas líneas. Casos paralógicos de carriles bici que un municipio hace hasta un punto y el municipio de al lado hace un punto totalmente alejado sin que haya inconexiones, eso de algún modo tenemos que ponernos a trabajar juntos. Como te digo, hoy era la tercera de las reuniones, vamos a ver si en los próximos meses somos capaces de llegar a algún acuerdo. Quizás este sea el momento ideal porque a veces estamos condicionados por los poderes políticos y por primera vez, al menos que yo recuerde, coinciden el color de las tres administraciones que se ven aquí implicadas y quizás sea más fácil poner de acuerdo a gente que, perteneciendo al mismo partido político, pues supongo que tenga ideas similas. Aunque esto debiera estar fuera de las estrategias políticas y son estrategias sociales que a todos nos interesan. Hacia la movilidad queremos seguir actuando un poco en el mismo sentido y también esperamos que la nueva línea de tren FED que va a tener una parada aquí en nuestro campus pues pueda servir también de ayudar a esa estrategia a corto plazo. ¿Y uso de renovables, por ejemplo? Uso de renovables, de nuevo, es un tema tan interesante que quisimos abordarlo. Quisimos abordarlo, tal vez así que hicimos multitud de opciones para, entre otras cosas, poner en todos los tejados de los edificios universitarios placas solares. Había proyectos muy interesantes, todos ellos intervenidos por empresas de tipo financiero o tipo bancario que estaban dispuestas a soportar hasta el 90% del coste de esas instalaciones. Pero no encontramos la forma yo ahí ya me cierro pero el gerente o el equipo de gerencia en aquel momento estuvo interviniendo directamente en estas negociaciones para poner ese otro 10% que yo creo que es perfectamente asumible y no hemos sido capaces de poner ni un solo metro cuadrado de placas solares. Es parador que la Universidad de León tiene placas solares. Una docena en el edificio de los servicios de gestión de deportes que calientan el agua de las duchas para los usuarios y se ha logrado y se ha logrado poner algunas en el colegio Mayor San Isidoro. Pero el resto de los edificios que son perfectamente válidos para este cometido no se ha podido hacer. Quisimos, queremos y vamos a intentar seguir en ese camino que se ponga la caldera de biomasa. No puede ser que todos nuestros edificios sigan utilizando calderas de gas o de petróleo derivados para este cometido. Apostar por la biomasa y servir también como centros de referencia no solo para que nosotros tengamos unas maneras más sostenibles de llevar a cabo esa calefacción sino también servir como muestrario para otras empresas privadas de la ciudad o de la provincia para que viesen que realmente se puede optar o ir a otro tipo de calderaciones la geotérmica o de este tipo por generación que no hemos analizado pero igual es que nos ha tocado en los últimos años en el momento en que ya la crisis empezaba a acampar por a sus anchas y lo único que hemos encontrado han sido recortes 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 y aunque hay muchas ideas puestas en la mesa y entregados dosieres donde se han hecho análisis de estudios financieros donde se demuestra la viabilidad de algunas de estas instalaciones a día de hoy lo único que podemos decir es que no hemos llevado a cabo ninguna no porque nosotros no las hubiésemos propuesto sino porque no han sido viables no las han encontrado viables quienes tenían que dar el bloque financiero económico en ese sentido la gestión del papel por ejemplo que hablábamos privadamente la gestión del papel fue de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos o cuando yo llegué a este cargo la de establecer un convenio ayudándonos de los servicios de recogida de papel del ayuntamiento pero con la sociedad española de reciclado de papel las papel que es una empresa pública que se dedica a recoger papel en todos los centros que mayoritariamente lo producen y la universidad es uno de ellos bueno pues estamos haciendo una recogida selectiva de ese papel sobre todo de interés al papel blanco como el que tenemos en nuestras manos que parece ser que luego da mayores posibilidades de transformación y de reutilización en ciclos posteriores empezamos recogiendo el primer año te hablo de memoria pero creo recordar que eran como 27 toneladas de papel y cada año hemos ido subiendo pues estamos ahora creo recordar también en torno a unas 35 toneladas de papel al año ¿recogemos todo el papel? no pero sí que recogemos la mayor parte del papel que se usa en nuestra universidad siempre habrá alguien que tire papel a contenedores que no son los adecuados nosotros pusimos en torno a unas mil receptáculos de recogida de papel que no suministró gas papel tanto en zonas comunes como en zonas privadas como despachos o similares y simplemente hemos pedido la colaboración a la gente del servicio de limpiezas para que sean ellos o ellas en concreto las que terminen llevando ese papel a los contenedores azules que hay situados por el campo es interesante pero lógicamente no hemos llegado al total del reciclado de papel algo similar estamos haciendo desde hace 6-7 meses con la recogida de las lámparas de los incondescentes o similares donde se recogen todos los que se desechan en la universidad pero también facilitamos y así mandamos un correo masivo a todos los universitarios para que si en su domicilio tienen alguno de estos elementos que se queda en desuso pues puedan traerlos aquí a la universidad donde se recoge de manera periódica para hacer una transformación una gestión adecuada de esos residuos en calidad de reto podría también hablarse igual de un uso más racional del papel por supuesto hemos insistido lo sabrás muy bien aquí cada vez que un alumno llega a matricularse por ejemplo se le entregan 3 o 4 hojas que tiene que rellenar que son indispensables para poner su bueno son indispensables podría ser hecho todo vía telemática pero bueno si quieres 3 o 4 hojas donde se tiene que apuntar todos sus datos pero se le entrega un cuadernillo de 64 páginas donde se le cuenta por activa y por pasiva cosas que no son de ningún interés y que yo estoy convencido que el 99.9% de los estudiantes ni miran no tiene ningún interés seguir dando como se hacía hace 20 años ese mismo tipo de cuadernillos a los alumnos cuando no son de su interés porque ahora sabes que estamos obligados a los profesores a colgar en la página web de la universidad toda absolutamente toda la documentación que los alumnos necesitan para el desarrollo de su actividad diaria a lo largo de un curso escolar no tiene ningún sentido seguir haciéndola en papel nosotros insistimos que los correos no se impriman que no haya que yo cuando tengo que pedir algo a la universidad no me obligue la universidad a presentar en papel la documentación para esa solicitud sino que pueda enviarla en un formato PDF en un formato que sea válido para que la lea quien la tenga que leer y tome las decisiones que tenga que tomar nosotros mismos se sigue pidiendo demasiada información demasiadas cosas en soporte papel cuando debiéramos ser los que diésemos ejemplo en ese sentido te digo nosotros insistimos que no se mande ningún formulario en color que no se mande ningún formulario con resaltados en tinta oscura porque al final la gente tiene la costumbre de imprimir y todo eso conlleva los gastos totalmente exagerados y inadecuados de esos recursos ya que hablamos de hábitos ¿cuáles son a tu juicio hábitos que interesaría más cambiar en la comunidad universitaria? ¿qué sectores pueden estar como más predispuestos a cambios? ¿cuáles menos más reacios a hacerlo y también quería preguntarte si se observa una tendencia positiva en algunos sentidos negativa en otros sentidos respecto a sus debilidades? si quieres por el final sí que se puede decir que ha habido cambios positivos en los hábitos en las costumbres de los universitarios pero han sido muy lentos allá donde nosotros hemos querido intervenir nos hemos encontrado muchas más veces con rechazo que con aceptación sí que es cierto que aunque tengamos que generalizar que ningún colectivo de los tres que conforman la universidad ha sido especialmente receptivo ante esto sí que en el mundo de los estudiantes han apostado muy fuerte por cambiar en cierta medida esos hábitos de desplazamiento quizás también lo comentábamos hoy en esta reunión de pedagogía la crisis en ese sentido haya ayudado hay menos alumnos que vienen en coche pero sigue habiendo el mismo número de profesores o de personal de administración que seguimos veniendo en automóvil no hemos cambiado en este sentido no ha aumentado el uso del transporte público aunque lo hemos intentado haciendo campañas de sensibilización en ese sentido no hemos conseguido que prácticamente nadie se apunte al servicio de coche compartido gente que venga desde distancias más alejadas de nuestra ciudad que ponga su coche al servicio de cualquier universitario que iba en el entorno nos parecía una cosa interesantísima tenemos una plataforma en la página web de la oficina verde para apuntarse en este sentido y no sé si hay ocho o diez personas apuntadas no puede no puede seguir siendo ese sin sentido que llegara la universidad un ocupante por automóvil incluso de interés social claro y que se podía traer estudiantes a trabajadores incluso una persona que el que trabaja aquí en el establecimiento de al lado del campus aunque no sea universitario porque no compartir el mismo modo de desplazamiento hay pequeños pasos que se han dado hay costumbres que son muy difíciles de quitar es la de en el momento profesores yo llego a mi despacho en torno a las nueve de la mañana enciendo la la luz de mi despacho el ordenador de mi despacho y a las nueve y cinco estoy en el aula y lo habitual es que yo leje la luz de mi despacho encendida el ordenador de mi despacho encendida muchas veces un radiador eléctrico encendido con lo sencillo que es si yo voy a tardar o si voy a volver a los cinco minutos quizás no sea la necesidad de apagar todos esos elementos pero si voy a tardar unas horas en volver a mi despacho ecológico en eliminar esas fuentes de consumo energético eso es muy difícil de cosir como te digo somos muy pesados a la fin a ver a veces nos tildan de ser demasiado pesados a la hora de enviar correos masivos a los universitarios en ese sentido educativo pero creemos que tenemos que hacer un poco ahí un poquito brillo de recordarnos que las cosas que hacemos mal y que es muy muy sencillo cambiarlas y conseguir como yo ahorros o formas de eficiencia mucho más interesantes de las actividades que desarrolláis cuáles son las más demandadas por parte de la comunidad con diferencia de todo lo que hemos puesto en marcha lo que tiene más demandas en el servicio de préstamo de bicicletas bueno no tenemos un número elevado de bicicletas pero lo que tenemos es que tenemos un uso prácticamente constante lo normal es que el 90% de las mismas estén en funcionamiento siempre hay un 10% que o bien por fallos o bien no se usa pero en general tiene una aceptación muy grande exactamente lo mismo nos ha sucedido con iniciativas que comenzamos el año pasado relacionadas con el medio ambiente pero más con la alimentación porque también creemos que es otra forma importante de incidir en la vida universitaria mejorar la calidad de la vida exactamente sí sí apostar por el consumo de productos no me atrevo a llamar ecológicos pero sí menos agresivos o conseguidos como agricultura menos agresiva hicimos en marcha el servicio de cestas ecológicas desde el mes de marzo al mes de octubre han estado funcionando lo retomaremos seguramente en dos o tres semanas hablábamos de estos periodos porque es el periodo que en León hay productos naturales es decir nosotros podríamos seguir trayendo cestas que le podríamos llamar ecológicas pero los productos no vendrían a nuestro entorno es decir al final la huella ecológica que comentabas antes sería muy grande porque tenemos que mirar también el ciclo de vida de los productos entonces apostamos por productos locales por productos que se han obtenido por agricultores que apuestan por otro tipo de agricultura y eso resultó muy interesante y ligado a esto nació el tema de los huertos para universitarios el año pasado teníamos 40 este año hemos ofertado 20 más pero para que te hagas una idea para esos 20 había 89 solicitudes hay mucha gente que quiere volver a saber que es eso de tener tu propio huerto yo que el año pasado dispuse de ir con ellos es laborioso es trabajoso pero la verdad es que es grato el poder al final de varios meses de trabajo en la huerta de volver a comer algo que tú mismo has cultivado es que te hace replantearte la unión con ese tipo de productos no es que eso sea mucho pero yo creo que es un trope y lo mismo está sucediendo ahora con los talleres de cocina saludable que estamos haciendo que empezaron en este curso y que normalmente cada 15 días estamos haciendo uno nos estamos viendo obligados a cada vez hacer más a proponer más y pues algunos son dados por profesores otros son dados por profesionales de la alimentación por diversa y por ahí estamos consiguiendo también una aceptación muy interesante por parte de de todos los universitarios hay estudiantes extranjeros ¿no? el próximo el que se dará el día 28 de febrero lo darán dos estudiantes japonesas o sea que el interés cultural claro al primer curso nos inundaron los estudiantes extranjeros no sé si son los que están más atentos a los anuncios pero de 30 participantes yo recuerdo que 14 eran por otra nacionalidad y como había varias chicas de la naturaleza japonesa les propusimos si no les importaba preparar ellas uno y dijeron que sí que con meses para tener y bueno la próxima semana es el de cocina japonesa yo en la jornada de recepción a los Erasmus también me dirigía a ellos para si alguno de otra nacionalidad quiere proponernos un taller de cocina típica de su país siempre con esa particularidad decimos que no venga uno de Estados Unidos que nos proponga hacer perritos calientes y hamburguesas excepto que sean perritos calientes y hamburguesas de calidad es decir que no sea una comida rápida y que nos permita salir no, no, no queremos hacer cosas para que la gente apueste por otros modos de cocinar se puede comer lo que a todos una pizza que me encanta a los universitarios porque es una pizza hecha con harina de calidad con ingredientes de calidad y que no sea una de las que te puedas comprar en un centro comercial que es lo menos en cuestiones de sostenibilidad ¿en qué crees que hay más sensibilidad dentro de la comunidad universitaria? yo creo la energía la movilidad sí, en todo hay conciencia pero siempre no te afecte a ti en todo sí, sí dicen que hay que cambiar pero no cambiar yo pero cambiar exactamente el tema de movilidad las preguntas salimos ahora a la calle vamos preguntando uno a uno y todo el mundo tiene claro qué es lo que había que hacer pero qué es lo que haces algo diferente lo que te resulta como yo creo que ahí tiene que cambiar un poco esa filosofía de ser capaces de decir oye yo sé que esto hay que hacerlo y voy a implicarme a intentar hacerlo es concienciar es una labor de educación de educación ambiental parece mentira que llevamos años donde este tema ya ha entrado en los currículum de los niños en colegios en institutos y demás pero cuando llegan aquí nos transformamos en adultos parece que ya no estamos obligados como ya papá no nos está mirando papá mamá si tiramos el envoltorio al suelo la colilla tenemos tratamientos totalmente inalentados como te digo luego preguntando de forma personal a cada uno de los universitarios sabe perfectamente lo que tiene que hacer simplemente es poner normal es que las costumbres es muy difícil pero tendremos que insistir ser pesados desde distintas obligadas y obligadas quiero dejar bien claro que muchas veces parece que son los alumnos los que tienen comportamientos inadecuados pero también hay profesores y personal de la administración que deja mucho que desear o deja más mucho que desear en nuestros comportamientos es decir nos parece que estamos un poco más por encima y a veces tenemos comportamientos al menos igual de inadecuados que los estudiantes obviamente requeriría una autocrítica casi permanente porque creo que una labor importante de los universitarios aunque hay profesores que están en desacuerdo conmigo en este sentido creo que tenemos que ser ejemplo yo creo que no solamente tenemos que formar no nos concierne ya nosotros tanto el aspecto de la educación en que la educación tienes que haberla recibido antes que ahora ya es una formación de otro tipo pero yo creo que seguimos que teniendo que dar ejemplos somos profesores somos maestros y yo creo que la mejor forma de enseñar es haciendo por ahí ejemplo es el mejor maestro claro es que si no si tú estás diciendo diciendo pero al final haces otra cosa pues es totalmente una adecuada entonces si yo estoy hablando de hacer de uso responsable pues de la energía lo que no puedo es que cada vez que trinchaba en mi despacho ve que aquí yo no tengo 28 grados cuando yo estoy recomendando no pasar a 22 y eso yo creo que es importante ¿qué efectos qué impacto ha tenido en las actuaciones si es que las habéis podido calibrar de alguna manera? te digo hemos conseguido que mejoren algunos comportamientos muy poquito muy poquito no podemos ser ahí pretenciosos hemos lanzado muchas ideas y no todas han acabado bien pero sí que poco a poco hay comportamientos personales que van cambiando hay centros que han decidido tomar medidas es decir la facultad de ciencias de la cidad física y el deporte ha decidido de modo propio a raíz de algunas de nuestras recomendaciones mejorar los sistemas de iluminación es decir mejorar en el sentido de peorarlos es decir de rebajar la luminosidad allá donde no se necesita o adecuarla a las necesidades de los espacios que tiene por ejemplo me parece que es una actividad interesante algunos centros están empezando a apostar por grifos de suministro de agua de tiempo es decir que no abra si esté totalmente cayendo agua sino que sea algo muy temporal de periodos de tiempo corto por sistemas de cisternas de doble descarga que es prácticamente inhabitual en todos los centros son cosas que cuestan dinero pero son cosas que cuestan poquito y que ir haciendo cambios progresivos todos los edificios seguro todos los centros podrían hacerlo pero tienen que apostar por ello nosotros seguimos insistiendo y me parece que debemos seguir insistiendo para que se vayan haciendo esos pequeños cargos ¿cuánto tiempo lleva funcionando? porque no he hablado acerca de... la oficina de EVE se puso en funcionamiento en el mes de mayo del año 2008 es decir va a ser cuatro años cuatro años simplemente digamos que con personal en octubre del año 2008 muy poquito pero bueno nacieron este concepto que te decía ligado a la conferencia de rectores de las universidades españolas nació en el año 2007 todos preocupados pero nadie había puesto nada en funcionamiento ahora que has hablado de recursos lo has hecho vamos hace un minuto ¿cuáles son las principales necesidades y quizás principales retos que pueda tener la oficina verde de cara a cumplir sus objetivos? pues fundamentales son contar con personal no puede ser que nuestra universidad apueste por tener una oficina verde o por tener criterios de sostenibilidad y luego no tener personas que pueda cumplirlos de algún modo para que te hagas una idea sé que no somos del mismo tamaño que la universidad de Salamanca pero la universidad de Salamanca tiene a cinco técnicos además del director a cinco técnicos trabajando de forma continuada en ella aquí en la universidad de Salamanca tenemos a una becaria una muchacha que está haciendo unos esfuerzos tremendos que está trabajando perfectamente pero es una persona que tiene que atender a muchas cosas si no apostamos por estabilizar un poco el personal y porque haya más de una persona trabajando en esto pues no es fácil sacar recursos adelante hay muchos proyectos que son proyectos europeos proyectos que hacemos coordinados con otras universidades con otras instituciones como municipios y demás que necesitan de mucha atención y por tanto necesitamos de más personal tampoco creo que sea mucho pedir que la universidad de León tenga como te digo a un número de personas no sabía de decirte cuántas pero que se mantengan estables para algo como esto porque al final haciendo números nosotros al gerente hemos logrado hacerle ver no sé si convencerle pero hacerle ver que se podría ahorrar dinero simplemente invirtiendo en tener a alguien más en este en este campo proponiendo luego a través de esa oficina pues medidas de ahorro en cosas como como hablábamos la energía el agua papel disponibilidad de desplazamientos etc las actividades relativas al fomento de la bicicleta me parece que o sea que han tenido por una parte un empujo decidido y a mi juicio además bastante ingenioso interesantísimo me parece emblemático también en cuanto al modo de abordar problemas de sostenibilidad porque coordináis tanto lo que es el préstamo el uso con el estudio científico y la posibilidad de orquestarlo con las administraciones públicas ¿nos podrías explicar un poco el sistema este de análisis de los hábitos del uso de la movilidad y cómo se coordina y qué resultados se obtienen lo científico y lo administrativo realmente lo novedoso de nuestro servicio de préstamo de bicicletas con cualquier otro servicio de préstamo de universidades españolas radicaba precisamente en eso la dualidad de a la vez que prestábamos un servicio de dejar una bicicleta a los universitarios era pedirles que a cambio ellos nos permitiesen conocer los hábitos de desplazamiento de esos universitarios en lugar de hacerlo mediante encuestas tú has usado la bici que recorridos has hecho era aportar a ese universitario un sistema de GPS de seguimiento vía el satélite de sus desplazamientos para que cuando nos devolvía la bicicleta al cabo de 15 días o de 3 semanas nosotros podamos descargar en nuestro ordenador esos movimientos con una particularidad por el problema de la ley de protección de datos en el momento en que nosotros activamos el sistema de GPS al ordenador el dato del usuario desaparece dejamos de saber quién ha sido aunque sí que mantenemos el perfil de si era hombre o mujer de si era de una edad u otra si era estudiante mantenemos para nosotros luego poder hacer análisis de perfiles relacionados con eso con si eres mujer usas más la bici o menos si tienes más de 30 años usas más o menos la bici qué recorridos hace es decir no perder los datos que no hubiesen ser de interés sociológico o sea el objetivo es sacar patrones de comportamiento porque curiosamente es que no hay es que hay patrones de comportamiento asociados a sexos a edades a titulaciones porque al final uno termina aquí en la escuela de ingenierías por algo porque tienes un patrón de comportamiento seguramente luego habrá siempre gente que se salga de esos patrones pero habitualmente funcionan bastante bien entonces con todos esos datos nosotros lo que pretendemos es hacer análisis de además de esos patrones de desplazamiento de zonas de desplazamiento preferentes es decir el ayuntamiento ha apostado por hacer carriles bici algunos están hechos por lugares donde nadie pasa con la bicicleta y luego en zonas de máximo tránsito de bicicletas no hay ninguna vía que favorezca el tránsito de los ciclistas eso no parece ser acorde a lo que se necesita los carriles de bici en caso de hacerse debieran hacerse allá por donde son demandados o donde hay un paso de ciclistas quizás habría que hacer estudios previos antes de los carriles aquí no aquí se ha optado siempre por hacerlos y luego veremos a ver si los usuarios pasan eso es totalmente los datos que nosotros obtenemos permiten hacer estas intuiciones con datos reales de por donde se desplazan los universitarios y por lo tanto proponer a las administraciones que actúen de forma adecuada bueno viendo por ejemplo como es un poco la promoción municipal administrativa de la bicicleta que no hay excesivo apoyo para ello me parece que la tarea es un poco difícil ¿cuál crees que puede ser un poco el horizonte que puede lograrse en cuanto a movilidad sostenible y que es por lo que estéis vosotros un poco batallando te lo decía antes en cierta medida de estas reuniones que estamos manteniendo con los municipios que nos afectan a nosotros es coordinar iniciativas que no cada uno vaya por un lado San Andrés del Rabanero tiene un servicio de préstamo de bicicletas que no es compatible con el de León Villa Quilambre lo mismo el municipio de León tiene un servicio de préstamo municipal de bicicletas en el que cualquier universitario que no esté empadronado de la ciudad no puede hacer uso de parece totalmente inadecuado ajustar como te decía antes las vías de penetración o de salida de los universitarios desde campus hacia los diferentes barrios de León de forma adecuada hacer que la conducción sea segura para los ciclistas lo que más retrae a la gente venir en bici es la falta de seguridad el peligro que entienden que se ponen por venir en bici hay ciudades de Europa con muchísimos más habitantes que León por donde tú puedes andar con la bici seguro aquí mucha gente es que hace mucho frío hace mucho más frío en Copenhague y la gente se desplaza en bicicleta hay mucho tráfico hay mucho yo he visto en Milán que la gente conduce de manera horrenda lo que respetan al ciclista y hay miles de ciclistas moviéndose por la ciudad de Milán pero tiene que haberse lo primero un buen comportamiento del ciclista a la hora de desplazarse pero también que las autoridades que gestionan la movilidad municipal pongan las medidas oportunas para que tú como ciclista vengas sin jugarte el tipo llegues a la facultad al campus sin miedo hay veces que no sucede esperamos que en los próximos meses estas administraciones nos hagan un poquito de caso nos escuchen y tomen decisiones adecuadas no consiste en seguir haciendo kilómetros de bici que parece que muchas veces se da importancia a la cantidad sino que lo que se haga se haga de forma adecuada no quiero insistir demasiado en el tema de carriles vici porque yo cada vez soy menos partidario de los mismos tiene que haber una conducción segura automovilista tiene que respetar al ciclista el ciclista tiene que respetar donde sea necesario al peatón y convivir no es hacer más cargas en los bici sino hacer condiciones seguras para todos bueno pues muchas gracias Arsenio ha sido muy interesante sin duda todo lo que nos has dicho gracias por tu colaboración y cuenta con nosotros para todo en todo aquello que podamos contribuir pues nosotros estamos dispuestos a hacerlo encantado de colaborar con nosotros y de pediros ayuda para que también trabajéis con nosotros en la consecución de alguno de estos objetivos gracias gracias gracias